venga criss o todavía no tienes hambre estás haciendo ayuno no no hago con nosotros y amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a cristina que en esta ocasión este le cocinaron los del cuarto tierra vaya que ahora ya está tienen privilegios ahí ya que hasta le cocinan el día de estuvo por ahí rome y estaría cocinando e hicieron unos pan el cafecito y pues le dieron también a cristina lo prepararon muy bien por ahí cristina sabemos que está independiente pero en la comida se junta más con cuarto tierra ellos son los que le invitan de comer y cristina pues en ocasiones hace su aportación de que les da pan de que les da tal vez este huevos tal vez un poco de leche o algo que les pueda funcionar y que puedan cocinar para todos pero bueno en esta ocasión podemos ver cómo ya les sirvieron a cristina y comienzan a desayunar a desayunar pero como les digo tanto es así que hasta le cocinan a ella o sea no es como que ella se para y se pueda cocinar con ellos si no le cocinan y pues hoy por la tarde tendrán una junta ya que no están de acuerdo los del cuarto tierra en que cristina se junte tanto con ellos porque creen que les están que les están sacando información entonces comentar rome que con cuestión de la comida no tiene ningún problema en que coma con ellos en que compartan comida pero ya con cuestión de estrategias si deben de darle un alto a cristina pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos y